Hola y en este video te muestro como desinstalar juegos en el Epic Games Pues bueno lo primero que tienes que hacer es mas arriba a izquierda seleccionar segundo fin biblioteca Y aqui tenemos mas abajo todos los juegos que hemos instalado Y simplemente lo que necesitas hacer es elegir un juego, por ejemplo este Y aqui mas abajo pulsamos 3 puntitos Y aqui desinstalar Confirmamos y aqui confirmamos otra vez Y aqui os va a desinstalar este juego Y bueno si esta informacion ha sido útil para ti deja un me gusta Y no olvides a suscribirse al canal Hasta luego